Aplausos Hignos cristianos, en luz a las naciones, Canal Cristiano de Comunicación, os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros Hignos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios para adorarle a Él en espíritu y en verdad como los tales adoradores que Él busca que le adoren. Hignos cristianos, en luz a las naciones, una voz de salvación a tu corazón. Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa. Higno, lo que no puedo hoy entender Autor, Maswell Cornelius La historia detrás del himno Maswell Cornelius nació en Pensilvania, Estados Unidos, el 30 de julio de 1842. Era hijo de un agricultor, por lo que Maswell pasó los primeros años de su vida en la granja de la familia. Cuando ya tenía edad suficiente, dejó la granja para aprender el oficio de albañil. Más adelante, se convirtió en un contratista trabajando en la ciudad de Pitburg. Mientras construía una casa, tuvo un accidente donde se rompió gravemente la pierna. Luego de ser evaluado por los médicos, le dieron la triste noticia de que la única solución era amputar la pierna. Le señalaron una semana cuando la operación tendría lugar. Cuando llegó el día de la operación, Maswell dijo que estaba listo, pero pidió su violín para tocar una melodía. Quizás la última que toque en mi vida. Pero el joven salió bien de la operación, aunque como es de entender, su vida cambió drásticamente a partir de ese momento. Sin embargo, Maswell no se dejó llevar por el desánimo y decidió dedicarse a la predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Comenzó en su localidad en Pensilvania, pero luego se mudó a California por motivos de salud de su esposa. Poco tiempo después, su esposa murió. El señor Cornelius predicó en el funeral de su esposa y para concluir su mensaje, leyó este poema que había escrito hacía poco tiempo. Lo que no puedo hoy entender tendrá sentido más allá. Las lágrimas que derramé, Dios todas las enjugará. La buena mano del Señor está conmigo siempre aquí. Por eso puedo hoy confiar en lo que Él tiene para mí. El sermón del señor Cornelius fue publicado en el periódico local junto con el poema. El predicador Daniel Whittle lo encontró y lo guardó en su Biblia. Tres meses más tarde, le escribió el coro. Su amor no cambia, eso sé. Dios permanece siempre fiel. Por todo gracias le daré, aunque no pueda comprender. El señor Whittle le dio el poema a su amigo James McGratham, quien le escribió la música con que se canta hoy día. Un año después, Aira Sankey estaba en una serie de predicaciones con el predicador Dwight Leimann-Mudie. Al final de una de las reuniones, el señor Sankey cantó este himno. Luego de la reunión, se le acercó una joven mujer con su esposo y le dijo Dios contestó su oración porque este himno ha traído consuelo y fortaleza a muchos, incluso en el mundo hispano. Lo que no puedo hoy entender tendrá sentido más allá. Las lágrimas que derramé, Dios todas las enjugará. Su amor no cambia, eso sé. Dios permanece siempre fiel. Por todo gracias le daré, aunque no pueda comprender. Dios dio y Dios quitó también. Su nombre aquí bendeciré. Un buen propósito tendrá, después me lo declarará. Las sombras veo, no el sol, sobre lo que siempre ánele. Pero después sabré por qué aquí Dios no lo permitió. La buena mano del Señor está conmigo siempre aquí. Por eso puedo hoy confiar en lo que Él tiene para mí. Yo que no puedo hoy entender tendrá sentido más allá. Las lágrimas que derramé, Dios todas las enjugará. Su amor no cambia, eso sé. Dios permanece siempre fiel. Por todo gracias le daré, aunque no pueda comprender. Dios dio y Dios y tú también. su nombre aquí bendeciré. Un buen propósito tendrá, después me lo declarará. Su amor no cambia, eso sé. Dios permanece siempre fiel. Dios permanece siempre fiel. Por todo gracias le daré, aunque no pueda comprender. Dios permanece siempre fiel. Las sombras veo, pero no el sol, sobre lo que siempre anhelé. Pero después sabré por qué. Dios permanece siempre fiel. Aquí Dios no lo permitió. Su amor no cambia, eso sé. Dios permanece siempre fiel. Por todo gracias le daré, aunque no pueda comprender. La buena mano del Señor está conmigo siempre aquí, por eso puedo hoy confiar. En lo que Él tiene para mí, su amor no cambia, eso sé, Dios permanece siempre fiel, por todo gracias le daré, aunque no pueda comprender. Gracias por ver el video.